Tiempo condicional. Verbos terminados en IR. Video número 29. Empezamos con el verbo teñir. To die. Yo teñiría. Tú teñirías. Él, ella, usted. Teñiría. Nosotros, nosotras. Teñiríamos. Vosotros, vosotras. Teñiríais. Ellos, ellas. Ustedes teñirían. Ustedes teñirían sus camisetas de color verde con amarillo. Vestir. To get dressed. Yo vestiría. Tú vestirías. Él, ella, usted. Vestiría. Nosotros, nosotras. Vestiríamos. Vosotros, vosotras. Vestiríais. Ellos, ellas. Ustedes vestirían. La niña vestiría a sus muñecas con ropa nueva. Vestirse. To get dressed. Yo me vestiría. Tú te vestirías. Él, ella, usted. Se vestiría. Nosotros, nosotros, nosotras. Nos vestiríamos. Vosotros, vosotras. Os vestiríais. Ellos, ellas. Ustedes se vestirían. Los niños se vestirían. Los niños se vestirían sin la ayuda de nadie. Bendecir. To bless. Yo bendeciría. Tú bendecirías. Él, ella, usted. Bendeciría. Nosotros, nosotros, vosotras. Vosotros, vosotras. 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 Vosotras Él, ella, usted impediría. Nosotros, nosotras impediríamos. Vosotros, vosotras impediríais. Ellos, ellas, ustedes impedirían. El capataz impediría que los obreros se pelearan. Maldecir, the curse. Yo maldeciría. Tú maldecirías. Él, ella, usted maldeciría. Nosotros, nosotras maldeciríamos. Vosotros, vosotras maldeciríais. Ellos, ellas, ustedes maldecirían. Yo nunca maldeciría por ninguna razón. Conseguir, to get or to obtain. Yo conseguiría. Tú conseguirías. Él, ella, usted conseguiría. Nosotros, nosotras conseguiríamos. Vosotros, vosotras conseguiríais. Ellos, ellas, ustedes conseguirían. Nosotros conseguiríamos una buena casa. Perseguir, to chase. Yo perseguiría. Tú perseguirías. Él, ella, usted perseguiría. Nosotros, nosotras perseguiríamos. Vosotros, vosotras perseguiríais. Ellos, ellas, ustedes perseguirían. El perro perseguirían. El perro perseguiría. El perro perseguiría. El perro perseguiría. Perseguiría al gato todo el día. Dormir, to sleep. Yo dormiría. Tú dormirías. Él, ella, usted dormiría. Nosotros, nosotras dormiríamos. Vosotros, vosotras dormiríais. Ellos, ellas, ustedes dormirían. El chico dormiría toda la noche si estuviera muy cansado. El perro gemiría mucho si se sintiera solo. Derretir. Yo derretiría. Tú derretirías. Él, ella, usted derretiría. Nosotros, nosotras derretiríamos. Vosotros, vosotras derretiríais. Ellos, ellas, ustedes derretirían. La vela se derretiría rápidamente si estuviera encendida durante toda la noche. Expedir. To expedite. Yo expediría. Tú expedirías. Él, ella, usted expediría. Expediría. Nosotros, nosotras expediríamos. Vosotros, vosotras expediríais. Ellos, ellas, ustedes expedirían. Solo el notario expediría el certificado oficial. Predecir. Predecir. Yo predeciría. Tú predecirías. Él, ella, usted predeciría. Nosotros, nosotras predeciríamos. El reporte del clima predeciría. El reporte del clima predeciría mucha nieve para toda la ciudad. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir noticias tuyas. Este es el final de esta clase dedicada al tiempo condicional. Hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR y este es el video número 29. Muchas gracias por ver esta clase y espero verte en un próximo video. Hasta la vista, amigos.